Nosotros discutimos algunas restricciones, pero no avanzamos en restricciones específicas como esta de visitantes en onibus. Solamente discutimos alguna restricción que podemos hacer en las próximas semanas, si los casos continúan a crecer y las internaciones en los hospitales continúan a crecer. Discutimos de algunas restricciones que podemos tener en algunas actividades económicas, pero sin restricciones, sin cerrar las actividades económicas, pero con restricciones de horarios, tal vez para que tenemos menos circulación de personas, tal vez por la llegada del verano, las fiestas de fin de año, las personas con la perspectiva de la vacuna para el COVID. Piensan que estamos volviendo a la normalidad y no volvemos aún al normal. Tenemos algunos meses hasta la vacuna estar disponible, entonces es importante que las personas estén conscientes que necesitamos de la colaboración de todos para con menos circulación de personas evitar diseminación descontrolada del virus. ¿El gobierno del estado va a hacer compra de vacunas también? ¿Diferente? ¿Se ha tomado esa decisión? En Brasil tenemos un programa nacional de inmunización coordinado por el Ministerio de la Salud. Todo le va a creer que el Ministerio va a coordinar esto para la compra de la vacuna. El Ministerio de la Salud de Brasil tiene acuerdos con Pfizer en discusión, tiene acuerdos con Oxford, tenemos también otros acuerdos como por ejemplo en San Pablo del Instituto Butantan que es el gobierno de San Pablo con Sinovac que es el laboratorio de China. Entonces tenemos la expectativa que las compras puedan ser hechas por el Ministerio de la Salud que va a hacer la disponibilización de la vacuna para los estados. Estamos nos adiantando organizando la logística incluso con la compra o alquiler de equipamiento para acondicionamiento, para armazenamiento de la vacuna y la distribución en nuestro estado. Pero si el Ministerio de la Salud no hace las compras, el gobierno del estado va a hacer la compra para garantizar la vacuna. El gobierno del estado decretó bandera roja para Santana o Libramento. ¿Se va a mantener esa bandera roja? ¿Cierre de esa frontera? ¿Se plantea en algún momento el cierre de lo que es el municipio de Libramento? Nosotros tenemos una política que organiza el distanciamiento, como llamamos, con protocolos que analizan indicadores, los números de internaciones, de testes de exámenes que son positivos y que se analiza, señala para la región de la frontera de Gibrania del Sur con bandera roja. Pero los casos que más se están haciendo, con que tenemos bandera roja acá, están en la ciudad de Alegreche y la ciudad de Rosario de Sud, no es propiamente la ciudad de Santana o Libramento. Pero tenemos un sistema que es integrado de la salud, entonces nosotros ponemos toda la región en alerta para que no vendramos a tener un crecimiento en otra ciudad. Por ejemplo, Santana o Libramento no está con más casos creciendo, pero la región está viendo los casos crecer y tenemos el sistema de salud integrado. Entonces, todos tienen que hacer su parte para que tengamos atendimiento en los hospitales para todos. ¿Va a estar visitando la Santa Casa? Voy a visitar el hospital también para acompañar la situación acá en Santana o Libramento y para poner al gobierno del estado a disposición como estamos trabajando con todos.